Penélope Y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante paró Su reloj, una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los sauces caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró su reloj infantil Una tarde plomisa de abril Cuando se fue su amante Se marchitó en su huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope En él lo ve tristeza fuerza de esperar Tus ojos parecen brillar Si un tren silba a lo lejos En él lo ve, uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que el caminante golpeó La encontró en su banco de pino verde La llamó Penélope En él, mi amante fiel, mi paz Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regresé Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación